Gente a la que no le gustó que yo abriera la boca y que yo denunciara a Toño. Incluidos muchos medios de comunicación. ¿Pati Chapoy? ¿Qué pasó? No me bajó de basura, tipejo. ¿Qué fue lo que dijo? Que yo era una basura, un tipejo, un impresentable, que era un mentiroso, que no me creyeran, que lo estaba haciendo por atención, que ya no me tomaran en cuenta para nada, que ella conocía muy bien al señor Berumen y que era un hombre, hombre, incapaz de hacer algo así y que ella metía las manos al fuego por él y que Toño Berumen era intachable y que yo era un impresentable y una basura. Eso dijo en Ventaneando Pati Chapoy.